Estamos de nuevo en la Game On, estamos con Paco, que le hemos secuestrado un poquito, nos ha dejado secuestrarle, para que nos explique un poco el juego de Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Pues sí, es un juego de miniaturas, de batalla de miniaturas, que en principio la caja básica es para dos ejércitos, pero que luego poco a poco están sacando, ahí está la Guardia de la Noche, que es el tercer ejército que han sacado. La Guardia de la Noche. A ver, los que hemos visto en la serie estamos ahí... A ver si sacan el final. Entonces van a sacar los distintos ejércitos y la incorporación es que va a ser un juego que ahora es de uno contra uno, pero que luego poco a poco van a ser tres, cuatro, cinco, que se van a ir batallando entre todos. Entonces va a ser un poquito más a un juego típico de batallas. Claro, es una vuelta más de tuerca. Una vuelta de tuerca, un juego muy sencillo, muy divertido, yo creo. Las figuritas son impresionantes, muy bonitas, con mucho detalle. Y dentro de su simpleza, muy configurable. Ajá. Entonces es un juego muy sencillo que se basa en que hay un jugador inicial. Vale. Y los turnos son, mueve una unidad, mueves tú una. Vale. Entonces existen dos tipos de unidades, que son las unidades no combativas, que no tienen un ejército. Vale. Y las unidades combativas, que son los que están en la batalla. Vale. Nada más empezar, vas a tener tus unidades en el campo de batalla. Y aquí tienes las unidades que están por detrás, entre las balinas, efectivamente, que se van moviendo. Entonces, las unidades que no son no combatientes, tú las vas a poder mover como una unidad normal, y vas a decir qué es lo que está haciendo. Pues hay cartas que lo que te van a permitir van a ser recoger más recursos, vas a ganar puntos, vas a hacerle que otro tenga miedo y que vea si tiene pánico. Entonces, estás moviendo sus hilos. Es muy estrategia esa parte, ¿no? Tiene su parte de conseguir ventajas adicionales que no vas a poder conseguir en el campo de batalla o ganar tiempo. Claro, claro. Vas a poder moviendo a seguir cartas. Esos favores para tu batalla, digamos, ¿no? Sí, porque puedes, la partida la comienzas con unas cartas de sección, o sea, unas cartas de facción, que tú tienes tres y que vas recogiendo, hay algunas cartas que te permiten. Entonces, las puedes jugar en cualquier momento. Sí. Y al final del turno robas hasta tener tres. Que tenías al final del turno cinco, pues tú te puedes quedar con tus cinco. No tienes que descartar. No te tienes que descartar, pero te puedes descartar hasta tres para seguir robando, porque no te convenzan o no digas. Hay cartas que son de, tú nada más empezar la partida, el ejército, eliges quién va a ser tu comandante. Entonces, entre tus cartas, vas a elegir las cartas que te vienen asociadas a tu comandante. Si tu comandante, por alguna razón, en la batalla cae, pues, el mundo es duro. ¿Qué pasa, pasa? Y en Martín de Vas, pues, puede ser que ya no puedas usar esas cartas, porque ya el comandante no está. Entonces, pues, si te ha tocado, pues, quizás te tienes que descartar, en qué momento y demás. Vale. Entonces, ya hemos dicho, el movimiento de la unidad no combatiente es muy sencilla. Vale. Las unidades combatientes tienen un poquito más. Sí. Las unidades combatientes pueden moverse. Vale. El movimiento simple, que es, puedes girar, va a haber el encaramiento, se mueven y se encaran. Vale. Vale. Y se mueven con reglas, ¿no? Se mueven con una regla. Ah, vale. Genial. Todas las unidades te vienen con una serie de características. Vale. La que te viene aquí arriba es el movimiento. Vale. Entonces, va a ser el número de casillas. O sea, de la regla puedo mover, en este caso, cinco. Hasta cinco. Vale. Luego te vienen unas, una fila que te viene con el arma, si utiliza arma cuerpo a cuerpo o a distancia. En el set básico son todo armas cuerpo a cuerpo. Vale. Pero ahí ya las expansiones te vienen ya armas. Ya vienen akeros y cosas así. Ya vienen para darle cuerpo. Sí, para darle lejos también. Entonces, te viene un número de al lado, en el cual te dice que tienes que sacar. En el dado. En el dado para poder impactar. Vale. Y luego hay tres colores. Sí. En algunos hay tres, en otros hay dos y en otros hay uno. ¿Qué es lo que pasa? Que son el número de filas que tiene la plantilla. Ah, vale. Los puntos, cada figurita es un punto de vida. Vale. Entonces, si tú vas perdiendo vidas, también tu ficha va cambiando. Entonces, esta, en vez de tirar siete dados para el ataque, tiraría luego en la segunda fila, siete. Sí, pero hay otros que, por ejemplo, que este tira de seis, pasa cinco y si solamente queda la última, quedaría en tres. Entonces, dependiendo de cómo sea, este, como solamente tiene dos filas, tira dos dados. ¿Y también en este caso valen uno? O sea, tiene dos secciones. No, estos, luego te lo ponen, hay una habilidad que te dije, que esta, tienen cada uno de ellos tres vidas. Son más grandes y entonces ya tienen más. Y el lobo, que es un personaje único, solamente tiene dos vidas, pero siempre, pues eso va a tener... Claro, tendrán sus cosas también, claro, aquí todo va. No, no, la verdad es que este impacto es siempre con dos o más, entonces... Ostras, con dos o más. Ya puedes. Pues ese es muy fuerte. Ya eso ya... Luego existen la tirada de defensa. Pues este, al lado de un escudito, te viene un cuatro. Un cuatro más. Por cada impacto que tú recibas, tú tiras ese número, ese mismo número de dados de impactos. Y tiras a este resultado o más, te libras de la herida. Que tienes una herida, quitas una figurita. Y luego te viene una pantalla, un estandarte con un número. Cuando tu unidad ha sido atacada y ha sufrido al menos una herida, tiras dos dados. Si tú sacas ese número o más, la unidad aguanta. O sea, tiene la moral y aguanta. Pero si hubieras sacado menos, en este caso son siete, has sacado un cinco. Quitas tantas figuritas como... Como diferencia hay con... Efectivamente, que son gente que ha huido, que tiene miedo. Claro, es que se va poniendo truda la batalla. Es que aquí muere mucha gente. Es un juego... Como en la serie. O más. No te puedes encariñar. No, mejor que no te encariñas con ninguno de los personajes. Entonces, sabiendo ya las características de las unidades, las características básicas, pues es eso. Una unidad, ¿qué puede hacer? Puede atacar. Si está peana con peana ya junto... Claro, que esté pegado, entonces puede atacar. Vale. Se resolvería, como estamos diciendo. Coges el número de dados, tiras el otro, tira la defensa de los impactos, se aplican heridas. Vale. Y luego se tira el número de... Para pánico. Sí, para... Para si aguanta o no aguanta. Otro movimiento básico que pueden hacer es el que os había dicho al principio, que es... Girar. Te giras, te mueves y te puedes volver a girar. Puedes marchar. Marchar es en una misma... En la dirección en la cual ya estás... Encarado. Encarado. Te mueves el doble de tu movimiento. O sea, que corres hacia el enemigo. Efectivamente, te puedes hacer una posición estratégica o a conseguir un objetivo, porque aquí para las demostraciones no estamos sacando nada, para que vean más que nada un poquito. Pero hay unos objetivos. Objetivos que se van poniendo en el campo de batalla, vas consiguiendo puntos de victoria en función del número de puntos a los que juegues, porque te vas configurando el ejército, no son estáticos. Claro. Vas consiguiendo puntos de victoria, entonces puedes ganar incluso habiendo perdido las batallas. Por decirlo así. Claro, sí. Sí, porque puedes conseguir objetivos y... Y vas consiguiendo puntos, aunque tus ejércitos, tus unidades estén más mermadas, pues quizás las has podido conseguir. Tiene su parte estratégica. Sí. Luego también puedes cargar. Sí. La carga es cuando tú quieres hacer un ataque frontal. Eso es. Pero coges como impulso. En el mismo movimiento. Coges como impulso, efectivamente. Entonces, imaginemos, esta mueve 5. Estamos a 5 y dices, no llega. Ajá. Entonces, ¿qué haces? Tiras un dado y sumas lo que hayas sacado en el dado a tu movimiento. O sea, que tendría 10. Ya me chocó con él y ya puede ir contra él. Y podrías. La carga tiene una ventaja adicional, que es cuando tiras tus dados de ataque. Sí. Los que no hayan sacado. Por ejemplo, en este caso son 4 más. Vale. Puedes coger los dados que no hayan sacado 4 más y lo vuelves a tirar. O sea, que la carga te da un relanzar dados. Efectivamente. Eso está muy bien. Luego hay muchas situaciones o características que ponen a un enemigo debilitado. Que es como, ah, pues a este enemigo los puntos de absorción, los que haya acertado, les digo que no los ha acertado y que los vuelva a tirar. Ah, vale. Existe pánico para que vuelva a forzar una tirada de pánico. Existen luego también características que van cambiando en los estados de las unidades para que vayan... ¿Y eso los vas consiguiendo durante la batalla o es el personaje que tenemos? No, las cartas van o determinadas características de las unidades van haciendo, van proporcionando esas características de la batalla y cómo van influyendo de unas unidades a otras. Ajá. Las unidades pues tienen, pues pueden tener aquí unas características que ponen aquí en verde, que es una orden de batalla. Estas ordenes de batalla las puedes utilizar solamente una única vez por ronda. Vale. Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, estos que te dicen preparados para la carga? Los lanceros, cuando les cargan, ponen las picas y entonces antes de que el otro haga su ataque, les hacen. Es decir, que pueden hacer que una unidad que te ataca con sus tres filas, cuando te llegue solamente te ataquen con dos. Porque tú has podido... Porque tú has podido intervenir. Mirmar sus unidades. Entonces, eso sí, si te están cargando dos unidades a la vez, pues solamente lo vas a poder hacer una vez en la batalla. Bueno, pero ya es algo. Ya es algo, ya son ventajas que son buenas. Son ventajas, son ventajas. Y luego tienen unas... Algunos tienen habilidades que vienen así en azul, que son como permanentes en ellos. Cuando ellos atacan, los alabarderos, por ejemplo, pues los defensores quieran menos dados de... Tienen menos uno a las tiradas. Porque nosotros tendríamos ensañamiento en este caso. Nos ensañamos ahí. No hay perder. O sea, estos Juego de Tronos no se van a llegar aquí y no vamos a matar. Matar o matar. Y cuando tú te vas configurando los ejércitos, estas son las fichas como de ejército, como habíamos dicho. Vale. Pero existen personajes o habilidades que se van asignando. Que puedes unirlos. Efectivamente, en este caso hemos cogido a Jaime Lannister, que es nuestro comandante del ejército. Y lo hemos puesto en una unidad de Lannister. Vale. De batalla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él funciona como una figura normal. Pero al estar presente, le añade él también esta orden a esta unidad. Es decir, como que esta unidad ya tiene dos. Entonces, lo que te permite también es que todos estos ejércitos con base, los vas a poder ir configurando, los vas a poder ir añadiendo. Aquí tienes, por ejemplo, a la montaña, que se puede ver muy bien como destaca. Poco a poco vas añadiendo también tus tácticas en la construcción de los ejércitos. Según van saliendo distintas unidades, pues te van a salir nuevos ejércitos y demás. Esto es lo básico, te viene todo en una caja básica y está configurado para un ejército a 30 puntos. Vale. En la parte de atrás de los ejércitos, te vienen cuántos puntos vale la unidad. Y luego, este, porque es un comandante, pero cuántos puntos te cuesta añadirlo a esta unidad. De tal forma que esta unidad, que vale 5, con el capitán te valen 6. Claro. Entonces vas añadiendo... Tienes que ir tú configurándote a ver cómo quieres hacerlo. Y una pregunta que tengo. Yo, por ejemplo, voy con esta unidad y me atacan. Sí. ¿Ellos pueden elegir matármelo a él para quitarme la característica? No. Vale. Siempre empiezan desde la última fila, vas quitando, y el comandante es el último que queda. Que tiene que morir. O sea, el capitán o quien sea. Simplemente el personaje que haya, siempre va a ser el último que quede. Entonces, tú vas a ir... O sea, no me pueden elegir matármelo para quitarle eso. No, no, no. Es el último que queda. Está representado que la gente le va protegiendo. Claro, no. Sí. Morirían por él. Esto es así, en la mano del rey, ya sabes. Yo no sé, no sé, la mano, ya la perdió, entonces ya no te sé decir. Y bueno, tiene el encanamiento, también tiene los juegos de estrategia. Esta es la parte frontal. Y tiene flancos. Tiene los flancos, que serían estos, y tiene una retaguardia. Cuando tú atacas, si tú atacas, cuando lo pones, eliges la parte por la que estás apagando. ¿Puedes elegir la que quieras? No. O es donde tengas... Creo recordar que es donde más estás. Más hay de bandeja, ¿no? Entonces, tú vas atacando por el frente, o si estuviera más, atacarías por el flanco. ¿Y el flanqueo qué te da? El flanqueo, por ejemplo, lo que te da es que él tira un punto menos a las tiradas de absorción. Vale. Y aparte, va a tirar menos uno también a su tirada de pánico. Vale. Porque le ha sorprendido por el lado. Claro, es más vulnerable y también causa más terror. Y si te atacan por la retaguardia, pues efectivamente lo mismo. Solo que ahora en vez de un menos uno, vas a tener un menos dos y un menos dos. Claro. Porque ahí sí que le he pillado más desprevenido porque es justo por detrás. Y va así, seguro que se me olvida alguna cosita de todo esto. Bueno, ya ves. Es un juego muy sencillo que se aprende en muy poco tiempo. Sí, sí. Y las cartas te vienen muy bien explicadas. Y las figuritas. Además, que es ir jugando porque luego tú ya configurarte los ejércitos es a base de saber con qué tienes entre manos. Además, he visto que hay una aplicación luego también para el móvil para que te puedas ir configurando tu ejército. Para que tú puedas ir viendo, puedas exportar tu lista, puedas importarla. Es un juego muy completo. O sea, digo, la verdad es que sí. Que me ha gustado mucho verlo. Que viene con mucha escenografía que no la hemos puesto. Pues sí. Porque tampoco había mucho espacio de dar a mesa. Ya, es que no se presta mucho. Si no hay un poquito. Luego ya tienes. Pasar por un terreno o te hace puntos de daño. O te protege. Te protege, te impide ver, lo puede romper. Hay muchísimas cosas. Lo de los objetivos también me parece una genialidad. Sí, la verdad es que sí. Porque le aporta algo al juego que no es solo mata-mata. Sí. O sea. Que si quieres mata-mata pues juegas a mata-mata. Efectivamente, conseguir puntos de objetivo te va dando puntos de conquista, de victoria. Y luego eliminar una unidad también. Entonces tú vas teniendo el que acaba. Me parece que 30 puntos que son estos, creo que es el primero que llega a 8 puntos de victoria es el que gana. Que ganas. O te cargas al otro. Creo que con eso te... Pero vamos, que teniendo ejército, o sea, teniendo objetivos de todo esto, vas consiguiendo puntos. Vas consiguiendo ahí... Vas consiguiendo poquito a poquito. Pues muchas gracias por contarnos todo esto. Seguramente se me olvida alguna cosa, pero vamos. Sí, pero nos lo has contado estupendamente, que lo sepas. Así que nada, nos vemos. Hasta luego.